El presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache, dijo que la nominación para el Ministerio de Trabajo es clave. En ese marco, auguró, en diálogo con el Observador, un panorama complejo si el próximo Ministro de Trabajo es afín al PIT-CNT. Para ahondar en estas declaraciones, recibimos en nada que perder al integrante de la Confederación de Sindicatos Industriales, Luis Echavarría. Buenos días, Luis, y gracias por atendernos esta mañana. Buen día, ¿cómo están? No, por favor. Luis, mencionábamos aquí las declaraciones de Fernando Pache. Nos gustaría saber qué reflexión te merecen a ti y a tus compañeros de la Confederación de Sindicatos Industriales. Sí, bueno, a priori un verdadero disparate de lo que dijo el señor Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias, ¿verdad? Cuestionar, amenazar, porque la verdad que fue en un tono amenazante. Decir que si el electo presidente eligiera a alguien con un pasado sindical se van a perder inversiones, cerrarán fábricas. Las que están seguirían, la verdad que es poco creíble, ¿verdad? Porque nada de eso ha sucedido en los 15 años del gobierno que estuvo Frente Amplio, ¿no? Que inclusive, porque él fue claro, nombró a Juan Castillo, recordemos que él fue director de trabajo durante el segundo periodo de Tabaré Vázquez durante cinco años. Y no vimos que hubiera tanta dificultad y tantas situaciones adversas con la industria, ¿verdad? Luis, ¿y qué consecuencias te parece que podrían traer estas declaraciones? ¿Entendés que pueden generar, por ejemplo, incertidumbre para las inversiones? Bueno, nosotros creo que sí, que quien está generando incertidumbre, quien está complicando la situación y quien puede hacer de que se pierdan inversiones, claramente es con lo que ha dicho el señor Pache, ¿no? No de los trabajadores industriales, pero además, en un país democrático que se acaba de haber elecciones, reitero, democráticamente, me parece un absurdo cuestionar, condicionar al presidente a que tenga que ser tal o cual persona, ¿verdad? Este, nosotros en su momento cuando, este, el actual presidente Luis Lacalle Pou eligió a sus ministros, este, no salimos los trabajadores y trabajadoras a cuestionar quién iba a estar en tal o cual ministerio. Es más, el actual director nacional de trabajo, Federico de Arevere, es del sector empresarial, claramente vinculado al sector empresarial, sin embargo nosotros no salimos cuestionados. ¿Cómo crees que debería manejarse la relación entre el gobierno, los empresarios, los sindicatos industriales, bueno, para asegurar la estabilidad laboral y también la estabilidad en cuanto a inversiones? Y bueno, yo creo que se debe manejar a través del diálogo, ¿no? Crear una mesa de negociación tripartita por sectores, por ramas de actividad, y allí estar las partes. Estar el empresariado industrial, la parte trabajadora y la parte estatal. Nosotros tenemos propuestas, y me parece que pasa por ahí, ¿no? Por converger en las diferencias, y bueno, y donde haya, perdón, converger en las cuestiones que estemos de acuerdo y discutir las diferencias, que yo creo que no son tantas, ¿no? Me parece que a veces, desde afuera pareciera que tenemos muchas diferencias, y creo que lo medular acá en la diferencia con el sector empresarial es generalmente cuando se va a los consejos de salario, cuando discutimos aumentos salariales, ¿verdad? Bueno, yo creo que el diagnóstico del sector industrial, estamos todos de acuerdo, está complicado. En el momento que el señor Pache hacía estas declaraciones, como bien lo decía el otro día nuestro presidente de la Confederación, Danilo Tarda, ¿no? Estaba cerrando una fábrica de Stil, con muchos años de tradición en Uruguay como Hipertex, y a los trabajadores le dijeron el día antes de que iban a tener una reunión, y no lo citaron a la empresa, lo citaron en un club de barrio, de Bobby Fútbol, y allí le dijeron que la empresa cerraba a partir de ese momento, que ya estaban los despidos sobre la mesa, que ya tenían los números, y que iba a ser en 10 cuotas, o sea, y hoy nuestro presidente de la Confederación está acompañando a los compañeros de la Fistil, la gente de los lácteos, los compañeros de los trabajadores y trabajadoras de los lácteos, en donde hay una dificultad tremenda en el sector, está en el Melo, en donde echaron 12 compañeros, 5 son de la directiva, de los cuales 4 están destituidos, incluido el presidente secretario, entonces me parece que tenemos que estar mirando esas cosas, ¿verdad? Luis, y si pensamos, justamente decías, se hicieron estas declaraciones mientras sucedía esta otra situación bien compleja para las y los trabajadores, si pensamos en cómo fue la relación de este gobierno con los trabajadores y con los empresarios, con la Cámara de Industria, ¿cuál fue el diálogo? Bueno, hubo muchos vaivenes, ¿no? Pero en realidad, en el último tiempo, el diálogo, particularmente, con el presidente de la Cámara Industrial, el señor Estefando Pache, fue bastante compleja. Entre ustedes. No hubo mucho diálogo, es más. Sí, perdón. No, digo que eso entiendo que tú decís entre ustedes y Pache, pero ¿cómo fue el diálogo del gobierno? No, el diálogo del gobierno, en términos generales, fue bueno. Ahora, diferimos de los resultados, ¿verdad? Claro, en cuanto a posicionamiento. Exactamente, yo particularmente presido la Mesa Coordinadora de Bonificadores Industriales y he tenido un diálogo abierto, he tenido receptividad para que escuchen nuestros planteos a través de la Dirección Nacional de Trabajo, principalmente, ¿no? Con su director, Federico de Areveres. Ahora, eso no quiere decir que los resultados siempre hayan sido los que pretendíamos los trabajadores. Ahora, por ejemplo, en este último caso que vos mencionás, el tema de la FITIL con Coleme en Melo, el gobierno había dado unos lineamientos, habían llegado a un acuerdo con los trabajadores y los empresarios no estarían cumpliendo con esto. ¿Esto se ha dado en esta administración, que los empresarios no siguen los acuerdos que se llegan con el gobierno? Bueno, en algunos puntos sí, como es el caso este, ¿verdad? Pero generalmente el gobierno también se aliaba con el sector empresarial, en la mayoría de los casos. Puntualmente en este no, y obviamente que acá hay una absoluta responsabilidad de la empresa láctea de Melo, en donde utilizó fondos públicos, el fondo de inversión lácteo, para hacer otra cosa que no era revitalizar la empresa, ¿verdad? O sea que los empresarios estaban como más empoderados de alguna manera durante esta administración. Bueno, nosotros estamos convencidos de que sí, ¿no? Sin duda alguna que gobernaron para el sector empresarial. Bueno, nosotros tuvimos que luchar mucho, tuvimos que alzar bastante la voz para que, este, revertir algunas situaciones, revertir algunas situaciones, digo, porque si nosotros vemos cómo está hoy en día la industria a nivel nacional, este, está bastante complicada. Y si no se hace algo, sin importar el gobierno, este, que arranca ahora el primero de marzo, será el Frente Amplio, pero si era, este, la coalición republicana, iba a ser lo mismo, este, si no se ataca a los problemas graves que tiene hoy el sector industrial, este, va a estar compleja bastante la situación, más aún de la que hay en el momento, ¿no? Decías, Luis, al principio, que cuando Pache dice esto de que se venía un panorama complejo, ¿no? Si además, este, quien estaba en el Ministerio de Trabajo era afín al PIT-CNT, tú decías, bueno, en realidad eso no fue así durante los 15 años en los que gobernó el FA, y es algo exactamente contrario a lo que dijo Pache, que justamente dijo, el país ya vivió eso durante 15 años y no queremos repetirlo. Sí. Bueno, pero, este, a las pruebas me remito. ¿Cuál fue la situación tan compleja en unos 15 años de gobierno del Frente Amplio? ¿Con este Ministro de Trabajo o directores que tuvieran alguna vinculación con él? El sector sindical. Yo creo que eso no hace a la persona, ¿verdad? Acá lo importante son las bases programáticas, acá lo importante es que haya propuestas y que se quiera, este, cambiar la situación actual. Y pensando, Luis, tú decís justamente, nosotros tenemos propuestas y eso es lo relevante. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, nosotros, durante toda la campaña electoral, tuvimos una serie de reuniones con los precandidatos, al cual, este, quien nos faltó fue el Partido Nacional, porque lamentablemente en todo momento no, no quisieron hablar con nosotros, pero el resto sí, el Partido Colorado, Unidad Popular, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Frente Amplio, y le hicimos una serie de propuestas. Para ser concreto, 12 propuestas, este, para la reactivación de la industria. La primera que nosotros planteamos, que es muy importante y fundamental, es un fondo para la promoción de la industria nacional, que se compone de dos partes, financiado, obviamente, por el sector trabajador y el sector empresarial. Nosotros proponemos que el 1% sea un aporte patronal y el 0,5% el aporte de los trabajadores, y que se haga un instituto de innovación tecnológica, y que vea cuál es la industria que se viene en el futuro. Porque uno de los problemas que tenemos en Uruguay, que no hay realmente una política industrial de Estado. Pues bien, este instituto podría abocarse a eso, a la innovación tecnológica, y a ver cuáles son las industrias del futuro y cuáles son las posibles industrias que podrían subsistir en Uruguay. Porque nosotros también reconocemos, no tapamos el sol con la mano, que podrían algunas industrias quedar por el camino. El tema es, ¿qué hacemos con la gente, verdad? Que no tenemos cómo recompartirla y no sabemos hacia dónde va la industria. ¿Qué receptividad tuvieron estas propuestas, Luis? Bueno, en términos generales fueron receptivas. Ahora, ganó un gobierno, ¿verdad? Nosotros, el 1 de marzo, vamos a ir a golpear la puerta para decirle al gobierno qué propuestas recogerá el gobierno de las que nosotros se teleplanteamos, ¿no? Y obviamente, nos parece fundamental instalar las tripartitas sectoriales para empezar a discutir estos temas. Con el sector empresarial incluido, ¿verdad? ¿Les preocupan los cambios justamente a la ley de negociación colectiva? Bueno, preocupan los cambios en la negociación colectiva, preocupan los cambios que hubieron en la luz, preocupan muchos cambios. El tema es que se mire con otro tenor de aquí hacia adelante, ¿no? Y más allá de lo que ya está hecho, porque como se dice en un país democrático, las cosas se cumplen y nadie las va a cambiar, pero sí que no, se sigue profundizando, ¿verdad? Luis Echavarría, integrante de la Confederación de Sindicatos Industriales, muchas gracias por estos minutos en nada que perder. No, por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta la próxima.